La edición Escuela Federal de Aviación tiene como función específica entrenar a todos los pilotos y futuros pilotos que se encuentran dentro de la supervivencia de aviación federal. Eso va desde su parte inicial hasta llegar a las últimas licencias, siendo la de piloto comercial, vuelo por instrumentos, vuelo nocturno y todas las habitaciones tipo que tenemos por cada aeronave. Gracias a la gestión que hizo la Jefatura Institucional de la Policía Federal Argentina junto a la Jefatura Institucional de la Prefectura Naval Argentina y un trabajo mancomunado con el director de la Escuela Federal de Aviación Policial y el director del CEPA, que es el Centro de Entrenamiento Profesional Aeronáutico de la Prefectura de la Argentina, se pudo lograr un trabajo mancomunado por intermedio del Ministerio de Seguridad en el cual los primeros pasos de aquellos integrantes que quieren ser parte de la fila de superintendencia concurren un año de comisión a la Prefectura Naval, a esta Escuela CEPA, para capacitarte en la primera licencia que es la de piloto privado de helicóptero. Esto es un trabajo paulatino que se hace, la primera instancia es el conocimiento con la máquina, se dan un curso teórico de tres días, luego de ello se hace la parte práctica dividido en módulos. El primer módulo son ascensos y descensos, giros 360 grados, otra etapa es el corte de emergencia de motores, para poder aterrizar suavemente en el asfalto. Después tenemos maniobras que son fibras geométricas, que se muestra la capacidad psicomotriz del alumno, para ir determinando en qué estadio se encuentra, para dar mayor o menor entrenamiento previo a subirse a una máquina real, por así decirlo, en la prefectura. Nosotros antes de ser seleccionados para el Centro de Extensión Profesional Aeronáutica, hicimos un precursor, un proceso de selección en realidad, donde vimos los conocimientos básicos necesarios para poder afrontar el curso que nos encontramos realizando hoy en día. En la prefectura estuvimos viendo la parte teórica, en la cual tuvimos la materia de aerodinámica, navegación aérea y motores, para tener un conocimiento previo a las prácticas profesionales que ahora estamos haciendo, por ejemplo, el que vinimos a aplicar acá, que es el simulador de vuelo terrestre, que tenemos acá en Policía Federal. A lo largo de estos meses tuvimos un curso intenso teórico de todo lo que es aviación en general, incluido conocimiento de aeronave, que en este caso es el helicóptero. En esta ocasión tuvimos que recurrir a este predio de Isla de Marchi, para poder obtener mayores conocimientos en lo que es despegue, aterrizaje, y tanto de manejo del helicóptero como también es la guineada. La verdad que mi experiencia fue muy buena, tenía muchas expectativas, obviamente las estoy cumpliendo, ahí en prefectura la verdad que siempre el trato fue muy cordial con todos, nuestros compañeros también, los instructores también, siempre están ahí apoyándonos, también recibimos acompañamiento de nuestros compañeros de acá, de Policía Federal, de los pilotos, pero la verdad que muy bien, en el centro de extensión, muy bien. Bueno, la superintendencia de aviación federal le brinda la oportunidad tanto a oficiales como suboficiales de capacitarse en el Centro de Extensión Profesional Aeronáutica, tanto como mecánico de mantenimiento de aeronaves, como pilotos tanto helicópteristas como de aviones. ¡Gracias!